Durante el proceso de compra existe la oportunidad de aumentar las ventas de los servicios relacionados con la entrega, que pueden generar ingresos adicionales e incluso aumentar las ventas de productos. Quédate para saber cómo. Las estrategias tácticas y enfoques tecnológicos para crear una experiencia de entrega de principio a fin marcan la diferencia y evolucionan rápidamente. Un alto nivel de servicio no necesariamente representa costos más altos, más bien la entrega de productos como valor agregado es un gran generador de ingresos. Las empresas que no aprovechen a fondo su capacidad de entrega rápidamente se encontrarán con una desventaja competitiva. Romper con la logística tradicional separa a los exitosos del resto del mercado y la entrega es en sí una herramienta de ventaja competitiva. La tecnología de vanguardia tiene un impacto que se extiende desde la generación de demanda hasta la experiencia posterior a la entrega. En este espacio te traigo estrategias, tácticas y enfoques tecnológicos que a través de la distribución y el transporte crean una experiencia que te hará marcar la diferencia con tus clientes. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar la distribución, optimizar la flota, aumentar el nivel de servicio, la productividad y control de entrega para mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Entrega de última mía. Episodio número 46. Servicios de valor agregado. Los servicios de valor agregado como las notificaciones de entrega y el seguimiento de paquetes ya no son percibidos como un valor agregado por los clientes de hoy día, sino como un requisito mínimo de las entregas a domicilio. Investigando un poco sobre las estrategias recomendadas para la gestión de última mía, he podido hallar mucha información acerca de la gestión operativa y la optimización de tiempos y costos. Pero generalmente pocos artículos enfocan en el aumento de la rentabilidad y el volumen de ingresos, aprovechando esta fase del proceso logístico. Frente a la competencia global, los gerentes de logística enfrentan el doble desafío de reducir los costos de entrega mientras a su vez mejoran el servicio al cliente y aumentan los ingresos de la organización. Es ahí donde entran en juego los servicios de valor agregado como lo podría ser, por ejemplo, la instalación del producto nuevo y el retiro del producto que se va a reemplazar. La oferta de productos y servicios relacionados también son un valor agregado que puede facilitar la decisión de compra y por lo tanto crear una oportunidad para vender más productos, algo que comercialmente conocemos como el upselling. Ciertos servicios de valor agregado como la instalación pueden eliminar la preocupación del cliente al comprar algo grande y complicado como digamos un televisor de 55 pulgadas que le gustaría montar en la pared pero no se decide a comprarlo porque no sabe o no tiene cómo instalarlo él solo. Con un clic ese cliente puede incluir la instalación como parte de su compra y programar el servicio de manera automática. Hoy en día muchos sistemas hacen posible incorporar y automatizar la reserva de servicios de valor agregado y tienen la capacidad de calcular el tiempo requerido para el servicio en la ubicación del cliente e incluirlo en la matriz de opciones de entrega que el despachador o el vendedor podrán ver en su pantalla. Los servicios de valor agregado también se pueden combinar con ventanas de tiempo de entrega de manera que se pueden maximizar los ingresos relacionados con la entrega. De las ventanas de tiempo de entrega ya te he hablado en el episodio número 27 del cual te dejo el enlace acá arriba y en las referencias del vídeo. ¿Y tú qué otras ideas podrías agregar para incrementar el valor agregado durante la entrega de última mía? Escríbelo en comentarios. Y recuerda que si te fue útil esta información no olvides presionar el botón de me gusta, compartir el vídeo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.